Yo me estoy buscando como un árabe, árabe Quiero que retumpe las nalgas Vigile Edox Quiero que retumpe Dímelo pa, 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 pa Dímelo pa, 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 pa Quiero que retumpe las nalgas, nalgas, nalgas Dímelo pa, 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 pa Se ponen los pa-pa-pa, pa-pa-pa Tiene un tremendo top Tiene un tremendo top Tiene un tremendo top Ta-ta-ta-ta-ta Le dicen las falsas y les gustan Oye, por qué te acerco, por qué te diante Quién va a empezar Se acabó, se acabó, vamos a botar las cinco. Esta es zarpada, es buena la nena, es chapeadora y es re butaquera. Saca provecho cuando lo menea, te vuelve loco cuando eso pasea. Lo supe, lo baja y eso me mata, cuando lo menea eso desata. Es un poco fina, solo toma chandotón. Le pago un par de tragos y me mueve el toto. Le pago un par de tragos y me mueve el toto. Tiene un tremendo toto. Tiene un tremendo toto. Tiene un tremendo toto. Ella agita el culo, agita el culo, ella agita el culo, agita el culo. Esta cuarentena está caliente, baby. Ella agita el culo, agita el culo, agita el culo. Ella agita el culo, agita el culo. Esta cuarentena está caliente, baby. Lo sube, lo baja. Lo sube, lo baja. Lo sube, lo baja. Súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, súbelo, bájalo. Pa' que se ponga a bailar. Culo pa'l aire, culo pa'l aire. Culo pa'l aire, pa' que se me distanque. Culo pa'l aire, culo pa'l aire. Dale, dale, mueva el culo, dale. Te re, 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 mojo pa' tu cola. Te re, 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 la guaya se descontrola. Ella agita el culo, agita el culo, agita el culo, agita el culo. Esta cuarentena está caliente, baby. Ella agita el culo, agita el culo, agita el culo, agita el culo. Esta cuarentena está caliente, bebé Mami, yo te he visto Tú llegas a la disco junto a él Yo no me resisto Tú bailas y la disco se quiere romper Mami, yo te robo Oh, oh, oh Y no pasa nada Tu novio es un bobo Oh, oh, oh Él no va a hacer nada Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por el área, dice Vamos allá Ella quiere látigo Papi, dame látigo Ella quiere látigo Papi, dame látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Baila, bomba, reggaetón Reggaetón, 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 reggaetón Baila, bomba, reggaetón, 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 reggaetón Mami que tú quieres, aquí llegó tu tiburón, aquí llegó tu tiburón, aquí llegó tu tiburón, yo quiero perrear y fumarme un blon, esconde ese pantalón, yo quiero perrear y fumarme un blon. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite, hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Sexy no está bailando, tiene movimiento, baja bien lento, cuando yo le meto, le da pa' dentro, cuando yo le meto, le da pa' dentro, dentro, dentro. Sexy no está bailando, tiene movimiento, está bien lento Cuando yo le meto, le da pa' adentro Cuando yo le meto, le da pa' adentro Chécate lo que hice Baila bomba reggaeton Reggaeton, reggaeton, reggaeton Baila bomba reggaeton Reggaeton, reggaeton Reggaeton, reggaeton, reggaeton Pa' los negros de la esquina, yo le traigo este cumbión Pa' que bailen y que gocen al compás de mi acordeón Dile a tu vato que yo no corro con feca Que ando con el combo de los rompediscotecas Tra, 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 tra Rompediscoteca, rompediscoteca Tra, 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 tra Rompediscoteca, rompediscoteca Que se ponga dulcecito le baja la nota Que baja la nota, que baja la nota Que se ponga dulcecito le baja la nota que puedas bajar la nota, que para un testito que puedas moet Dilelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Comence por el expreso, déjale caer todo el peso, dale, pa' que le revienten los sesos, déjale caer todo el peso, los enemigos promes pa' la casa, beso, déjale caer todo el peso, porque por eso es que tengo el peso, yo me goce eso, me contro el peso, y eso te activa, te pone agresiva, no me te coge, te jala y te tira, te suma el piquete, yo no sabe de eso, tú tienes un peso, va a ser que te acriete, yo tengo un control, que te mete con todo el peso, Por eso, que le mete con todo el peso, que le mete con todo el peso, que le mete, que le mete, que le mete, mucho ranteo, teo, 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 te se le suelta la correa cuando yo le doy así es que pati duro me puse vamos a darle mami 2 so 6 so .. Yo le iba a grabar pero en baja calidad y ella me dijo que no, que no está, es una maldita loca, una ratatá, ella lo que quiere es que la ponga en 4K, yo le quiero dar en 4K. Pa' que la ropa te quite, pa' que bailando no se te complique, pa' que te quite la ropa, pa' que bailando tú me pongas loca, pa' que te quite la ropa. Pa' que te quite la ropa, la ropa, la ropa, la ropa, la ropa. Pa' que la ropa te quite, pa' que bailando no se te complique, pa' que te quite la ropa, pa' que bailando tú me pongas loca. Pa' que la ropa te quite, pa' que bailando no se te complique, pa' que te quite la ropa, pa' que bailando tú me pongas loca. Pa' que bailando tú me pongas loca, pa' que bailando tú me pongas loca. Quítate la ropa Quítate la ropa Baila y 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 quítate la ropa Y el que no hace palma le hace de remisa a la guacha Si sos soltero con la palma Si sos soltero con la palma Si tú quieres que te toque Si tú quieres que te toque Los del momento Si no viene Chocopop Tranquilo y la pillas Y la dos o cuatro co Agánate tu gata Por ahí viene el negro el loco Se llama Chocop Si tú mira que man brille Chocopop Choc toc Chocale el pop um Los de producto Ay Si tú mira que man brille Chocopop Chocal Chocale el pop Blue top Y me gustó mi pole Chocopop Choc Choc Chocachocachococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ Que te toques, 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 toques Esto es un turreo mítico para la esturra, y esto dice así Turreo mítico, esto es holístico, con una fizzy rock, un fil infinito Tengo los químicos, corte científico, y la guaya se me pega porque ella es da puta Da puta, da puta, da puta, da puta, da puta, da puta, da puta Ella se me pega y da puta, da puta, da puta, da puta Da puta, da puta, da puta, da puta, ella se me pega y da puta Dale turra, bájalo, súbelo, dálelo, un pasito prohibido que yo te lo doy Dale turra, bájalo, súbelo, dálelo, un pasito prohibido que yo Dale turra, bájalo, súbelo, dálelo, dale turra, bájalo, súbelo, dálelo Camperita Adidas, yo si toco lao, 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 lao Toma, 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 se bancan los rounds, mueve son ajero, majelao a lao Que te gusta el RKT de Baila del Dao Tú reo místico, esto es holístico, con una piel se ron, un pilo infinito Tengo lo químico, corte científico, y la guaya se me pega porque ella es da puta Me llevo a tu guaya y no tengo un sope, no hay casa pa la pincha y de chantapita tope Reprofesión artista, burro por deporte No voy a parar hasta ver a mamita de Dolce Nadie hace lo que hago yo, esto no es cumbia, esto es returrón Mándale mecha que en la mecha voy, el auto es piso con su caderón Estos gilas no le meten, no tienen pares moviendo el botete Me ofrecen mi contrato pero la teca no viene No copian las coreografías de los delincuentes Y solo tienen palas cuando estamos de frente Ratata, a mí no me matan, soy el matatán Y tú vueltas baja con el placata, placata Y la tengo en cuatro como un animal de saca Con ese culo, con ese culo Trata ese culo, rapa pa pan, taka 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 ma tuyo Te voy a dar, ven y la pa canta el otro Rapa pa pan, taka 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 ma tuyo Y si te ponen cuanto yo le doy el paquete Quete, quete, mo, quete, quete, su, quete, quete, go Quete, quente, quente, la, quente, 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 quente Qua, hater, hater, co, rete, rete Que llevo mi mamá Llevo a tu guaya y no tengo un sope No alcanzan pa' la pincha y de chantapita Dos, pero de profesión artista Curro por deporte No voy a parar hasta ver a mamita de Dolce Nadie hace lo que hago yo Esto no es cumbia, esto es returrón Mándale mecha que en la mecha voy El auto en piso con su cadelón Llevo el momento del perreo Mamá, 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 mamá Prendemos de la híbrida Tiene cara de atrevidada Pero sin alcohol, estimida y quita Y la deja chocac, chocac, chocac Yo la muerto en la 4x4 y la imagino en... Y la deja chocac, chocac, chocac Yo la muerto en la 4x4 y la imagino en 4 Oye, que pasa pa' Viejo se envergonza, boca vida, mala vida Porquería, porquería, mentiroso, me gusta lo chupachichi Chupachichi, chupachichi, chupachichi Siempre andamos activo pa' los giles, pa' la gata En esta par de miles que me gasto con la banda más berraca Dentro del party bacaneo, vacileo, pariseo Le perreo con los ojos coloro Mientras al otro le mando fuego y me resebo Me re bueno cuando ella mueve el culo Mueve el culo Mueve el culo Le perreo pa' la gata Le perreo, pa' la gata, o con la banda más berraca Le perreo, pa' la gata, o con la banda más berraca Eh, un 10-4-20 pa' los negros Dejo su perro, su cabeza, pa' la vida Mamá, 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 mamá Ya vi moviendo la cola Me la acerqué pa' poder decirle hola El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola Le dije, mami, entonces vamos ahora ¿Qué pasa en las horas? Ya vi moviendo la cola Me la acerqué pa' poder decirle hola El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola Le dije, mami, entonces vamos ahora ¿Qué pasa en las horas? DJ E2